Si los problemas van contigo y quieres desconectar Si necesitas un amigo o simplemente hablar Olvida todo y ven a Cheers Es hora de vivir donde la gente se divierte Y todo así como tú, donde te puedes encontrar Con amigos de verdad, es tu barco, tu lugar Es tu familia en realidad Si estás dolido con la vida, te cuesta caminar Si tu historia es de mentira, tú no puedes más Olvida todo y ven a Cheers Es hora de vivir donde la gente se divierte Todos son como tú, donde te puedes encontrar Con amigos de verdad, es tu barco, tu lugar Es tu familia en realidad Y es tu barco, tu lugar Es tu familia en realidad ¡Gracias! 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 Gracias.